Entonces ahí empezamos a trabajar con el autoconocimiento, sus intereses, sus valores, las expectativas, los proyectos. Tratamos de trabajar también con brindarles y ayudarlos a buscar información, porque hay mucho. Y tratamos de que ellos sepan qué car... o sea, ese título que se obtiene con la carrera que se elija, ¿a qué me habilita? Es fundamental que ellos sepan qué puedo hacer con ese título, porque es de lo que supuestamente van a vivir toda su vida. Entonces tienen que saber, además de si les gustan las materias o no, que siempre va a haber materias que no nos gusten, qué es lo que vamos a hacer con ese título. Y en todo ese proceso de orientación vocacional se pueden equivocar, pueden modificar. El atravesar el proceso de orientación vocacional no significa que no puedan equivocarse. Esta cuestión está directamente ligada también a la autoestima, a poder después, si estudio algo que a mí me gusta, poder trabajar también de algo de lo que a mí me gusta y tener mi recompensa, mi satisfacción, ¿no? Claro, por eso tratamos de trabajar siempre mucho la parte de información, de saber qué vamos a hacer con eso. Y también se trata de dar un lugarcito al qué pasa si me equivoco. Tratar de que no sea tan frustrante, porque entender que es un aprendizaje más, que es un paso más, es una experiencia y se puede seguir para adelante. Pensaba en aquellos que, bueno, por ahí no estudiaron lo que les gustaba, los que por ahí están en un trabajo que por ahí no se sienten tan cómodos. Entonces, ¿esto es motivo de frustración, de que haya una baja autoestima después en la persona? Y sí, puede ser un motivo de frustración, pero siempre hay una posibilidad de reverlo, repensarlo y salir adelante. ¿Hay alguien o se puede decir que hay personas que no tienen vocación para nada? ¿O no? No creo. Eso es personal, pero yo creo que no. Es una frase que por ahí se escucha, ¿no? Sobre todo cuando los padres ven a sus adolescentes que están en esa etapa, digamos, de pensamiento, sobre todo, de construcción de su identidad. No, yo creo que si lo pensamos en que es aquello por lo que más nos inclinamos, lo que más nos gusta, lo que más nos interesa, que eso es nuestra vocación y con la cantidad de cosas que en la actualidad hay para hacer, creo que todos tenemos una vocación. ¿El test es importante? ¿Ayuda mucho en esta cuestión? Sí. Nosotros siempre lo tomamos como el proceso de orientar, de poder repensar y ayudarlos a que puedan elegirlos eso. Yo no opto por un test que dé una respuesta cuasi mágica. Bueno, hablamos de la vocación, de la construcción y aquí en San Carlos, que seguramente como profesional has estado en contacto con muchas personas, ¿qué es lo que se ve, las expectativas de los chicos, de los adolescentes, de los jóvenes en relación a la vocación? ¿Para dónde se inclinan mayormente? Yo veo que la mayoría empieza a preocuparse ya desde cuarto año, ya empieza a generarse esa preocupación de qué hago cuando termino la secundaria. La mayoría se inclina por seguir una carrera, ya sea terciaria o universitaria. Entonces ahí aparece el qué hago, estas materias no me gustan y como te decía, hay muchas veces que no se conoce todo. Entonces siempre quedamos entre las carreras más conocidas y cuando empezamos a indagar siempre aparece algo que les empieza a interesar y siguen indagando un poco más ellos. O sea que están preocupados por el futuro, ¿no? Sí, yo creo que los adolescentes sí.